A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo y Juego, buenos días Dios Padre hermoso en esta mañana, buenos días Señor Jesucristo, buenos días maravilloso y sublime Espíritu Santo de Dios. Buenos días Padre hermoso, Jehová de los ejércitos, Dios incomparable de Israel, Dios fuerte, Dios Jehová, gracias Señor. Tú eres el Dios de dioses, el Dios de todos los reinos, gracias Señor. Dios de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos, Padre gracias, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y nos creaste a nosotros y a las huestes celestiales para tu deseo. En esta mañana venimos delante de ti, que eres el Padre de todas las luces, en el cual no hay variación alguna ni sombra de mudanza. Luz hermosa, luz gloriosa, luz misteriosa eres tu Padre, luz original que ha existido desde el inicio de los tiempos. Gracias Señor en esta mañana, nos unimos Señor con el que madruga con el Espíritu Santo. Me uno con aquel que escucha la oración Padre, que escucha, oh Señor, tu palabra. Gracias Señor porque siendo tú esa luz hermosa, esa luz Dios la despliegas contra nosotros, para nosotros. Gracias Señor porque siendo tú esa luz original, la extiendes con amor para nosotros, tus hijos. Por eso alabamos tu nombre en esta mañana, alabamos tu belleza en esta mañana, alabamos tu esplendor, tu gloria, tu magnificencia. Padre, en esta mañana nos llenamos de esa luz hermosa, nos llenamos de esa energía hermosa, divina, celestial Padre. Nos llenamos de lo que eres tú Padre, bondad. Verdad y amor. Padre, gracias Señor porque la medida que nos llenamos con esta luz hermosa, nos liberamos Padre a la vez con la sangre del cordero inmolado. Y toda tristeza Señor, todo desánimo, todo cansancio Padre celestial, tu espíritu de apatía, tu espíritu de pereza, de miedo, de temor, de soledad, se va ahora en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret, porque nos llenamos de ti Padre. Eres bondad, eres amor, eres misericordia, eres luz hermosa. Gracias Señor, tú eres hermoso y glorioso Padre. Tú eres hermoso y glorioso Señor Jesucristo. Tú eres hermoso y glorioso Santo Espíritu de Dios. Padre, todo en ti es hermoso. Gracias Señor porque tú nos creaste y creaste las huestes celestiales para cumplir tu deseo. Gracias Señor, por eso alabamos tu nombre. Tu nombre es supremo Señor y tu gloria es excelsa en los cielos y en la tierra. Dios Padre, eres digno de recibir nuestras alabanzas. Eres digno de recibir nuestra adoración. Eres digno más que digno de ser exaltado, porque tú nos amas y creaste todo para nosotros. Gracias Señor. Te alabamos y te adoramos, porque tú eres ese Dios que escrutiña la mente del hombre. Y tú sabes que en nuestra mente hay amor para ti. Consagramos nuestra mente y purifican nuestra mente con la sangre del Cordero inmolado. Limpian nuestra mente para que solo tengan pensamientos de amor y de paz. Gracias Señor. Hermosa es tu gracia Padre. Hermosa es tu gracia. Permítanos alabarte todos los días con un corazón limpio. Y te pedimos perdón Señor. Y nos alabamos Señor, como siempre con esa sangre, porque solamente hay perdón de pecados en la sangre de tu Hijo amado. Gracias Señor por habernos regalado a tu Hijo amado. Gracias Señor por tus sufrimientos en la cruz. Gracias por habernos regalado al maravilloso Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre. Iniciamos este día siempre llenándonos de ti y queremos escuchar palabra de vida eterna. Luz hermosa, luz gloriosa. Amén y Amén. Ah, qué lindo empezar el día alabando al que vive por los siglos de los siglos. Qué hermoso nos llenarse de la bendición de Dios Padre. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo será Dios? ¿Cuál será su aspecto físico? ¿Cómo es que Dios existió desde antes del inicio de los tiempos? ¿Sabe? Dios es un Espíritu. Espíritu. Es una luz. Por eso lo adoraba como esta luz hermosa. Eso nos dice la palabra de Dios. Usted sabe, quiere saber cómo es Dios. Es decir, no ir a la palabra, escudriñarle, he dicho mucho. Hay que leer la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a escuchar palabra de vida eterna. Y nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. Míranlo quién es Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje, nos dice el apóstol Juan, que hemos oído de Él. Dios es luz. Dios anunciamos, dice la palabra. Dios anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas nieblas en Él. Dios es luz, hermano. La luz que ilumina a todo ser humano y que ilumina a esta tierra. Hermano en Cristo, este es Dios, un espíritu hermoso que es luz original. La forma original de Dios Padre es luz. Pero Dios puede tomar forma para reunirse con los profetas cuando descendía a la tierra que se le presentaba a los profetas, por ejemplo, al Padre Abraham. De pronto Dios ya toma otra forma. Pero su forma original, nos dice la palabra, es luz. Y tenemos que entrar a ese espacio de la luz para que podamos entrar en el espacio de la luz. Es decir, tomar parte de la naturaleza divina que es Dios, hermano. Dice la palabra. Tenemos que arrepentirnos del pecado primero de no creer en Dios. Porque la gente dice que creen en Dios, pero realmente no le creen a Dios. Tenemos que arrepentirnos realmente del pecado de no creer realmente en Dios quien es luz con naturaleza nos está diciendo aquí la palabra. Luego, ¿qué tenemos que hacer para entrar en ese espacio de la luz? Habitar como la luz. Vivir en la luz. Demostrar que somos hijos de la luz. Caminar como la luz. Y no andar en ninguna tiniebla. Reconocer a Cristo realmente como Señor y Salvador. Nos dice la palabra. Por eso nos dice la palabra que el que reciba perdón de pecados de parte de Dios, entonces está calificado para entrar en el espacio de la luz. y que nos ayuda a entrar en ese espacio de la luz, a limpiarnos para entrar en el espacio de la luz. Adivina quién es el Espíritu Santo de Dios. Está declarado que es el Espíritu Santo de Dios. Pero reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Tú sabes quién es realmente el Señor Jesucristo. Sabes quién es el Señor Jesucristo para ti. Mucha gente dice no, es el Hijo de Dios. Claro, es el Hijo de Dios. Pero Cristo se vive en tres aspectos importantes. Vamos a ver qué nos dice la palabra quién es el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 16. Yo soy el camino. Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. nadie va al Padre si no es por mí nos dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Señor Jesucristo? Primero, es el camino. Segundo, es la verdad. Tercero, es la vida. Es la vida misma. Usted está vivo gracias al poder del Señor Jesucristo. Y usted camina gracias al poder y la sangre del Señor Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre Celestial. para llegar a ese espacio de la luz. Por eso debemos creer de verdad en el Señor Jesucristo. Pero no creer con la boca sino creer con el corazón. Una cosa es creer con la boca otra cosa es creer de corazón. Y aquí es donde vamos a profundizar en la palabra. ¿Qué significa creer con el corazón? Porque con la boca a todo el mundo cree. Hasta el diablo cree en el Señor Jesucristo. Este sí que cree. Pero hay que creer de corazón porque la palabra se complementa. Hay una palabra bíblica que dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hermano, pero esa palabra tiene su complemento. Mucha gente anda en las tinieblas haciendo, llevando una vida desordenada. Ah, no, yo creo en el Señor Jesucristo. Hermano, la palabra tiene su complemento y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Oigan bien, creyeres de corazón nos dice la palabra porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, confesar con la boca pero creer en el corazón nos está diciendo la palabra de Dios. Así que si confesamos con nuestra boca hermano que nos dice la palabra de Dios seré salvo. Hermano, creer en el corazón de acuerdo a esta palabra significa que creemos en la providencia de Dios Padre en el mensaje de la cruz. Creer como nos dice esta palabra significa que creemos que Cristo murió en nuestro lugar creer con la boca significa que somos conscientes que éramos pecadores que somos pecadores de acuerdo a la palabra de Dios y que estamos destinados a recibir el castigo eterno. más Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado eterno hermano. Fuimos pecadores fuimos en contra de la voluntad de Dios pero Cristo pagó el precio por usted y por mí. Dice la palabra de Dios si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón ¿sabes qué significa creer en el corazón? Significa apartarnos del pecado eso significa creer del corazón apartarnos del pecado ¿sabes qué significa creer en el corazón? Significa llevar una vida ordenada y vivir de acuerdo a la palabra de Dios significa que tomamos la decisión de salir de las tinieblas y entrar a esa luz admirable que es el Señor Jesucristo cuando nosotros tomamos la decisión de dejar esa obra de la tiniebla ese pecado que nos quita la comunión con Dios Padre entonces estaremos muy agradecidos y le estamos demostrando a Cristo que estamos muy agradecidos por el sufrimiento que tuvo en la cruz del Calvario cuando nosotros nos apartamos del pecado tomamos la decisión de decir no más con este pecado oiga hermano de acuerdo a esta palabra es una muestra de gratitud es una muestra de gratitud a Él por ese sacrificio pero yo creo en el Señor Jesucristo y ando en tiniebla no se puede no estamos creyendo del corazón si aún vivimos en fornicación y no tomamos la decisión de una vida ordenada ojo no estamos creyendo del corazón si aún tenemos amargura en el corazón si aún no hemos sido capaz de perdonar a alguien no estamos creyendo de corazón en ese nombre nombre que es sobre todo nombre porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret así hermano esta es una realidad hermano usted debe saber hermano en Cristo usted debe saber y tener aquí presente que Dios pare oídalo oídalo Dios padre dice la palabra lava los pecados de la gente es a través de la sangre del Señor Jesucristo porque hay una ley en hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados solamente y única exclusivamente a través de la sangre del Señor Jesucristo somos redimidos de nuestro pecado cuando somos lavados con la sangre del Cordero Dios nos da el don del Espíritu Santo quien nos ayuda a salir del pecado y cuando entonces somos lavados recibo el don oígalo bien de acuerdo a la palabra Dios nos reconoce como sus verdaderos hijos oígalo bien Dios nos reconoce como sus verdaderos hijos y entonces escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando Dios reconoce que somos realmente hijos oígalo bien su nombre mi nombre está escrito en el libro de la vida como dice su palabra en el libro de Apocalipsis vamos a ver que nos dice la palabra de Dios porque aquí se habla en base a la palabra yo te estoy dando a conocer la palabra de Dios y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22 12 Apocalipsis 20 15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esta es una realidad espiritual esta es la palabra de Dios la Biblia es la voz de Dios y es verdaderamente siempre siempre real esta Biblia hermano es la voz de Dios pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios yo creo en el Señor Jesucristo pero andamos en las tinieblas amamos tantas cosas del mundo mentirosos somos cuando uno realmente toma la decisión de creer de corazón en ese nombre que sobre todo nombre entonces tratamos de llevar una vida en santidad nos falta mucho hermanos nos falta mucho pero estamos en ese proceso y Dios ama cuando la gente cuando ve la gente luchar y Dios ama y se alegra su corazón cuando ve que un hijo está luchando para salir de las tinieblas y entrar en esa luz admirable que es el Señor Jesucristo hermano en Cristo tenemos que reconocer todos los días que somos pecadores Dios todopoderoso de amor gracias Padre por tu palabra reconocemos una vez más que somos pecadores y reconocemos que necesitamos mucho de tu perdón y del don de tu santo espíritu para ser reconocidos como hijos tuyos y que usted pueda escribir nuestros nombres en el libro de la vida Padre en esta hora escribe nuestros nombres en el libro de la vida los nombres de nuestros hijos Padre los nombres de nuestros familiares de nuestras madres Padre escribe nuestros nombres en el libro de la vida y te rogamos nunca lo borres porque reconocemos a Cristo como Señor y Salvador y creemos de corazón Padre que Él pagó el precio en la cruz para redimirnos del pecado y librarnos del fuego eterno Padre Señor rogamos por las almas Señor rogamos por los que están perdidos oh Dios para ellos ruego en esta hora de una manera especial como siempre por el alma de Andrés Felipe Giraldo Dios del cielo y la tierra y de la señora no de mi nieto Señor y todos aquellos que están necesitando de tu misericordia levanta los padres levanta Andrés Felipe Giraldo donde quiera que esté padre esa alma es tuya oh Dios yo se la rebato al enemigo a Satanás y se la entrego a Cristo porque Cristo lo compró con precio en la cruz de Calvario donde quiera que esté levanta lo padre y levanta las almas Señor levanta todo aquel que va camino a la oscuridad para ello ruego Señor y me uno con el que está conectado con el Espíritu Santo por las almas perdidas Señor que ellos reconozcan a Cristo pero que crean de corazón Señor no de labios solamente porque creer en el corazón significa apartarnos del pecado decirle al pecado no más Señor y de esta manera mostrar y demostrar una gran gratitud a nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo gracias por amarnos gracias por bendecirlo gracias por apartarnos Señor Jesucristo para en esta hora con la autoridad que tú me das Señor ruego por el que está conectado con el Espíritu Santo y aún por mi vida para que nos ayude Señor cada día a ser mejor Señor Padre yo ruego gran yo soy para que la valentía del Señor Jesucristo se forme su interior gran yo soy se forme su interior yo ruego por ese deseo que hay en su corazón Padre por el anhelo de su corazón Padre esa petición gran yo soy yo ruego para que se haga realidad en su vida ruego por los que están enfermos para que se levanten Señor se levanten y que tu mano de poder esté sobre ellos Dios Padre bendícelos Padre bendícelos que escuches esta oración levántalo Padre espiritualmente y físicamente y te ruego Señor que escriba su nombre en el libro de la vida para que no sea lanzado a las eternas llamas del fuego Padre misericordia por nosotros misericordia por la humanidad ayúdanos oh Padre celestial a ser cada día mejores Señor porque queremos entrar y avanzar Señor en el eterno reino tuyo el cielo ese lugar hermoso lleno de luz lleno de tu bondad lleno de tu misericordia lleno de la gloria de Dios Dios ayúdanos Padre porque nos falta mucho Padre celestial pero creemos en el poder de tu gracia creemos en el poder de la sangre de Cristo creemos en el fuego y el poder del Espíritu Santo Dios Padre toda la gloria es para ti y en esta hora hemos Señor llegado a tu presencia y danos tu bendición Padre la bendición del Padre la bendición del Hijo la bendición del Espíritu Santo de Dios Amén Amén y Amén 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 Amén